hola amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión realizaremos un circuito muy útil y muy práctico a la hora de usar circuitos digitales usaremos un pulsador o un push botón como también se le conoce como un switch que quiere decir esto que tan solo con presionar un botón encenderemos un aparato en este caso un led y volverlo a presionar lo apagará evitando el uso de un botón de encendido y uno de apagado individualmente o en su dado caso tener que programar todo un microcontrolador establecer salidas y entradas para simplemente realizar esta función cabe mencionar que se puede realizar en muchos otros circuitos se puede implementar con lo que es un triac para poder encender cargas mayores poder usar un motor con un digamos un transistor de media potencia y un diodo de protección poder controlar un motor que con un solo botón encendamos un circuito y con nuevamente presionar el botón recuerde el estado anterior y lo apague todo esto es gracias a usar un flip-flop tipo de en este caso es el cd 4013 vamos a realizar cómo se hace y explicar un poco su funcionamiento les presento la lista de materiales necesitaremos el integrado cd 4013 un diodo led un push botón normalmente abierto un capacitor de 100 anofaradios su valor de 104 un resistor de 10 kilo ohms dos resistores de 100 ohms un diodo 1 n 4148 de rápida recuperación adicionalmente una pequeña protoboard para conectar todo y algunos cables vamos a proceder a armar el circuit les presento el diagrama electrónico que utilizaremos este diagrama es el que nos ayudará a utilizar un pulsador un push botón como un switch cabe mencionar que para ahorrar todo el trabajo de programar un microcontrolado por ejemplo y establecerle sus salidas esto se puede utilizar este es un flip-flop de que es el circuito integrado 4013 tiene dos de estos dentro de él aquí están los diodos como vemos tenemos el el pulsador conectado a veces que es un voltaje de alimentación de 3 a 17 volts una resistencia pull down de 10 kilómetros está conectada a tierra como se indica de aquí mismo sale este sistema que es un circuito anti rebotes que quiere decir cuando nosotros presionamos el pulsador no siempre enviamos solamente un pulso sino que en pequeñas fracciones de nano o microsegundos pueden generar picos al momento de presionarlo que pueden confundir a lo que es el flip-flop este circuito es para evitar este tipo de errores que se generan por parte de lo que es un accionamiento físico vemos que entra a un diodo de rápida de convención el cual permite solamente el paso en la dirección y la otra señal se puede ir consumida en paralelo a un resistor de 100 ohms entre estos dos terminan con el pico de señal y en caso de que una pequeña señal se desvíe tenemos el capacitor de 100 anofaradios en paralelo a este circuito para almacenar la energía vemos que está a una entrada que es una entrada llamada cp es una entrada de reloj la cual nos va a indicar y bueno va a a pensar cuando se presiona el botón se envía un 1 este lo va a detectar el botón de d va conectado a cunegada que es el pin 5 y 2 el pin 6 que es el de set va directamente a negativo el de reset que es el pin 4 va a negativo igualmente y nuestra salida es el pin número 1 del integrado solamente ocuparemos la mitad entonces bueno la salida es el 1 aquí nosotros conectamos un diodo led para indicarnos cuando se enciende cuando se apaga al presionar solamente un botón una vez se encenderá el led y cuando se presione nuevamente se apagará así sucesivamente procederemos con el programado del circuito de nuestra placa protoboard tenemos el diagrama electrónico para irnos guiando en las conexiones y lo que tenemos aquí ya es una protoboard prearmada para ahorrarnos el tiempo y les voy a estar indicando cómo se va a hacer cada conexión vemos que primero que nada un pulsador un pin va a bcc que es el positivo y el otro extremo va conectado un resistor vamos a conectarlo aquí este pulsador estoy ocupando desde 22 pines entonces uno de ellos va a ir directamente a positivo como lo indica este cable rojo que va a positivo y el otro pin va en esta misma línea el cual va a ir conectado un resistor de 10 kilómetros sus colores de identificación es café negro naranja y dorado con tolerancia al 5% como nos indica mi diagrama un extremo va al pulsador y el otro extremo del resto de 10 kilómetros va a negativo vemos aquí que en la misma línea está el resto y el otro extremo va a negativo ahora vamos a analizar tenemos aquí una derivación en lo que es entre el resistor y el pulsador que es este cable rojo que vemos aquí aquí vamos a conectar en paralelo el diodo 1n4148 y el resistor de 100 ohms este diodo 1n4148 para que lo puedan identificar cuál es ánodo y cátodo o positivo y negativo en hay una línea marcada siempre en ellos que nos indica el negativo que es esta misma línea que se ve aquí entonces lo vamos a conectar de esta manera ahora en paralelo al mismo diodo va un resistor de 100 ohms el resto de 100 ohms sus colores o bueno lo que son sus colores de característicos es café negro café dorado igual todos estos restores son a medio watt inclusive pueden usarse un cuarto de watt los más comunes son de un de medio watt realmente no es mucha potencia en la que se maneja y se pueden ocupar los resistores clásicos ya está conectado el resistor en paralelo con lo que es el diodo vemos está la misma línea igualmente ahora la salida de aquí va conectada a un capacitor cerámico de 100 anofaradios están marcados con el número 104 va conectado en un extremo y el otro va a negativo como se indica en esta en esta línea un extremo una patita del capacitor va conectada a la salida del diodo y la resistencia y el otro extremo va a negativo este capacitor es muy importante ahora la misma salida va conectada al pin número 3 que es la entrada del reloj de nuestro flip-flop tipo de este cable azul nos conecta al pin número 3 la numeración empieza desde la izquierda y en sentido opuesto al giro de las manecillas de reloj es el pin 1 y es el pin número 14 aquí está el pin 7 la alimentación en este circuito que es el cd 40 13 el pin número 14 va a veces ese que es positivo y el pin número 7 va a negativo asimismo vemos que el pin de reset que es el 4 va a negativo aquí lo tenemos y el pin número 6 que es el de set estas entradas como se declaró la tabla de verdad van a un cero lógico a un nivel bajo que es también tierra 6 tierra 6 este la 7 y este la 6 igualmente va a la salida negada entonces vemos que 5 cuando simplemente hacemos ese puente vemos aquí el pin número 2 y el 5 y simplemente los puenteamos la salida va a ir en el pin número 1 recordemos que solamente estamos dando solamente la mitad del circuito como se puede ver aquí es uno de ellos el otro extremo es tiene exactamente lo mismo pero está en el otro extremo de lo que es este circuito o sea tenemos uno de sobra en caso de que se llegue a dañar o tengamos dos circuitos muy bien continuamos q que la salida es el pin número 1 lo tenemos aquí y puse este pequeño cable no sé si lo alcancen a ver para indicarnos este una una pequeña separación esto va a ir conectado al positivo de un led recordemos que para identificar positivo y negativo son hay varias formas de un led por ejemplo cuando los pinos ya están cortados el negativo siempre va a ser una parte plana o una banderita que se puede ver ahí está el negativo y simplemente obviamente el otro es el positivo asimismo le colocaremos este led un limitador de corriente para evitar que bueno se llegue a dañar en caso de que tenga algún problema de sobrecorriente que exceda los 20 miliamperes que usualmente usan los lo que son los los leds vamos ahora a conectar el circuito la alimentación puede ser muy variada puede ser desde los 3 a los 17 volts y vemos que efectivamente está trabajando correctamente sin este circuito que tenemos aquí que generarían ligeros rebotes que muchas veces confundiría al propio flip-flop en estado bajo alto estos pequeños encendidos apagados se se minimizan con este circuito y así podemos obtener el desempeño correcto sin falla y y Gracias por ver el video.